El Gobierno Nacional a través de Corp Magdalena destino 20 mil millones de pesos para proyectos de responsabilidad social en 33 municipios libereños del Departamento de Bolívar. El director de la Corporación, Álvaro José Redondo Castillo, anunció el compromiso durante el Cumbre de Alcaldes y Gestores Sociales de Bolívar en la ciudad de Montpós. Quiero agradecerle hoy al señor gobernador de Bolívar por permitirnos dirigirnos a todos los alcaldes del Departamento de Bolívar, sobre todo a los 33 alcaldes que hacen parte de la cuenca del río Magdalena, donde tuvimos la oportunidad de expresarle la oferta institucional de Corp Magdalena, donde nos comprometimos en articular fuerzas, articular recursos como muchos de estos municipios para seguir garantizando la conectividad a través de la arteria fluvial que es nuestro río Magdalena. El fondo establecido por la Ley 2056 de 2020 aprovecha el 0.5% de regalías para iniciativas de recuperación de navegación, medio ambiente, adecuación de tierras y más. También nos comprometimos a hacer presencia en el territorio, escuchar las comunidades ribereñas, como ha sido la exclusión del señor presidente, para que junto con ellos y también con recursos articulados de la nación y entes territoriales municipales, podamos acceder a proyectos productivos que le garanticen una armonía a las comunidades ribereñas con el río Magdalena. Los municipios podrán acceder a los recursos a través de convocatorias públicas, multiplicando su aporte gracias a la estrategia de inversión ofrecida por Corp Magdalena. Lo primero es que podamos articular recursos nación con recursos del territorio. Lo segundo, indiscutiblemente, es devolverle la esperanza a estas comunidades ribereñas, donde puedan convivir de manera sana, donde puedan mejorar su calidad de vida a través del aprovechamiento moderno del río Magdalena y que además estas familias también puedan acceder, repito, a proyectos productivos que le den tranquilidad en diferentes sectores y en diferentes momentos del año. El objetivo es impulsar proyectos productivos y fortalecer el vínculo de las comunidades con el río Magdalena. Gracias por ver el video.